En este otoño, cuando las hojas de mi tiempo se amontonan, que mi pasado y mis errores me aprisionan, surgiste pronto y me construyes otro sueño. En este otoño, que mis anhelos se batían en retirada, que mis deseos se perdían en la nada, me hace sentir en este otoño, que del mundo soy el dueño. En este otoño, cuando me hallaba recordando primaveras, me mantenía caminando horas enteras, y era mi perro, compañero de mi otoño. En este otoño, estoy viviendo otra vez la adolescencia, fue el toque mágico de un beso y tu presencia, que bello tiempo estoy viviendo, estoy sintiendo en este otoño. En este otoño, estoy viviendo otra vez la adolescencia, fue el toque mágico de un beso y tu presencia, que bello tiempo estoy viviendo, estoy sintiendo en este otoño. En este otoño, estoy viviendo otra vez la adolescencia, fue el toque mágico de un beso y tu presencia, tu presencia, que bello tiempo estoy sintiendo en este otoño. En este otoño, en este otoño.